volviéndole el buster, estoy viendo pérdidas de el barrio 520 La camisa está calma yo te voy a dejar super al lado pero la camisa basada ah ya estaba pariendo con este como se llama? como aspirador? si para la licenaria de la acción yo si como de agua veas que tal se quedó que me dio ojo de agua no me lo van a creer en ojos de agua si no lo calles en morales este los limones no por fin si si